suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos bombazo jamás visto auténtico funeral del chiringuito de la caverna tras otro ridículo monumental de real madrid en champions en su casa contra el séptimo de la liga italiana el hace milán no tiene desperdicio vais a flipar vamos a por ello carletto eres el mejor entrenador del mundo el mejor pero esto no tira no tira y algo habrá que hacer es anchelotti training topic número uno como el gran señalado claro es que anchelotti entrena peor que antes es que el equipo es mucho peor con respecto a la temporada pasada es el equipo campeón de europa y campeón de liga pero sin cross y con mbappé hay errores en defensa gravísimos de jugadores descentrados perdidos y luego arriba no sale nada y se empeña anchelotti en poner siempre los mismos siempre hecho a mení siempre hecho a mení y modric modric se quedó porque él decidió quedarse si no era otro jugador que se habría ido con cross y es indispensable si modric es indispensable en el madrid es que hay un problema y lo hay y lo hay y lo hay ahora que cuál es la solución veremos la llegada de zidane al bernabéu tenemos la llegada de zidane al bernabéu esta noche para que comprobéis qué piensa el madridismo de zidane bueno hablamos enseguida de lo que es una situación de crisis el marí viene del 0-4 del barça del 0-4 del no balón de hora Vinicius y ahora del 1-3 del milán el séptimo de la liga italiana por cierto con ningún italiano en el equipo titular eso muestra un poquito la situación que vive el milán que hoy está celebrando en fin es la fiesta en las grandes ocasiones del milán de hace unos años que la ganaba siempre la madrid Sánchez del estado José Luis ahí en el bernabéu un titular sería cuál Ancelotti se le ha caído el equipo se le ha caído el equipo Morales una crisis de difícil solución Balboa el equipo no sé a lo que juega Garrido futbolista poco agradecido con Ancelotti Massal una grave crisis equipo sin identidad Rafa equipo caído Carleto eres el mejor entrenador del mundo el mejor pero esto no tira no tira y algo habrá que hacer es Ancelotti training topic número 1 como el gran señalado claro es que Ancelotti entrena peor que antes es que el equipo es mucho peor con respecto a la temporada pasada es el equipo campeón de Europa y campeón de Liga pero sin cross y con Mbappé hay errores en defensa gravísimos de jugadores descentrados perdidos y luego arriba no sale nada y se empeña Ancelotti en poner siempre a los mismos siempre hecho a Mení siempre hecho a Mení y Modric Modric se quedó porque él decidió quedarse si no era otro jugador que se habría ido con cross y es indispensable si Modric es indispensable en el Madrid es que hay un problema y lo hay y lo hay y lo hay ¿ahora qué? ¿cuál es la solución? veremos la llegada de Zidane al Bernabéu tenemos la llegada de Zidane al Bernabéu esta noche para que comprobéis qué piensa el madridismo de Zidane bueno hablamos enseguida de lo que es una situación de crisis el Madrid viene del 0-4 del Barça del 0-4 del no balón de hora Vinicius y ahora del 1-3 del Milan el séptimo de la liga italiana por cierto con ningún italiano en el equipo titular eso muestra un poquito la situación que vive el Milan que hoy está celebrando en fin es la fiesta en las grandes ocasiones del Milan de hace unos años que la ganaba siempre la Madrid Sánchez prácticamente todo el partido y luego si a un equipo solidario se enfrenta ante otro equipo que intenta cada uno hacer la guerra por su lado que Bellingham lo intenta todo pero solo y descompasado y que luego hay errores de bulto como el gol de Chouameni en el primero en el córner del Marca luego el pase que le da Vinicius Vinicius dimite de la jugada porque el pase de Chouameni es malo pero Vinicius no hace ni el ademán de ir a por el jugador que se ha llevado el balón ni Chouameni ni Chouameni ni Chouameni tampoco pero digo los dos y luego la jugada acaba con un tiro paradón de Looney y el único que reacciona el único que cree que puede tener continuidad la jugada es Morata el resto de los jugadores del Real Madrid la defensa se queda parada parada y móviles entonces son muchos pequeños detalles que al final la individualidad no lo salva que no hay equipo sacrificado el compromiso no existe posición estamos en el Madrid más posesión que al final es una bobada remate el Madrid 23 a puerta 10 contra 9 del Milan es verdad que Mbappé le tira el muñeco siempre caray que mala suerte tiene Javi la clave ¿dónde está? ¿qué le pasa? ¿qué le ha pasado? no se sabe a qué juega el Real Madrid tácticamente el Real Madrid no tiene orden no tiene criterio ni ofensiva ni defensivamente es la realidad venimos contando desde el principio de temporada y parece que cualquier equipo que esté un poco ordenado llega al Bernabéu en tu casa y es superior lleva la iniciativa del juego tiene la posición los centrocampistas que juegan de todos los equipos contra el Real Madrid todos parecen su mejor versión todos parecen Pirlo en su mejor época es una cosa que a mí no me deja de sorprender todas las hoy Pablo Fonseca ha trabajado el partido perfectamente como bien estaba diciendo Diego todas las acciones por el lado de Lucas Vázquez el eslabón más débil y la defensa y tienes en cambio tú las armas más fuertes que son Rafa Leao y Tío Hernández que son aviones como se suele decir físicamente muy buenos y rápidos y sin estar al 100% de acierto técnico más laureado de la historia del Real Madrid de la historia de la Champions y demás o el Real Madrid decide que llega un momento en el que siga en el club pero que deje de entrenar yo no abogo por eso porque creo que es el mejor entrenador para ese tipo de vestuarios el perfil de Ancelotti siempre me ha encantado y creo que es el mejor entrenador como esa opción yo creo que no va a ser viable a corto plazo la que sí tiene que ser viable tú la pides no yo no la pido porque creo en Ancelotti pero sí creo que está cometiendo muchos errores porque el equipo la opción es echar a Ancelotti la opción del club o tuya no no digo hay dos opciones o fichar o prescindir el entrenador pero el equipo así no puede seguir está poco trabajado el equipo no ataca ni defiende bien no es el equipo trabajado el año pasado que ganó todo es el mismo equipo Roberto no lo es el equipo trabajado es el mismo equipo no lo es no lo es adelante adelante perdón por ejemplo la carencia de Carvajal el sustituto de Carvajal nunca puede ser Lucas Vázquez o sea el Real Madrid vuelve a la época de Marcelo cuando era flanco débil y todos los entrenadores los planteamientos iban a Marcelo que ha hecho hoy el técnico del Milan Leao no jugaba en el Milan está ahí Diego para decírtelo cuántos partidos llevaba Leao sin estar a este nivel no jugaba ¿por qué lo pone? porque tiene a Lucas Vázquez y sabe que va a ser el flanco débil del Madrid porque si está con un Bellingham junto a Lucas Vázquez tiene un agujero porque Bellingham no se va a desgastar ahí y si pones a Fede Valverde pues por muchas ayudas que hagas y le metes a Teo Hernández no van a dar de sí entonces para mí ahí tiene un agujero el Real Madrid que tiene que acudir al mercado o sea esta semana ha aprobado con Militao varios entrenamientos como solución si tú estás convencido aunque tienes el sustituto de Carvajal en Lucas Vázquez no pruebas entrenamientos con Militao y no lo ha hecho por no sentenciar ya a Lucas porque después del clásico lo normal es que hoy hubiese sido suplente pero no esteparse con Lucas hay muchos más problemas el problema es global el problema es que corren como pollos sin cabeza es que defienden a impulsos con los mejores delanteros del mundo atacan mal y luego hay un respeto a los galones que creo que es excesivo o sea Ancelotti tiene que darse cuenta que para seguir en el Real Madrid tiene que tomar decisiones y que la gente quiere a Hendrik quiere a Guller quiere a sus jugadores que es que hay un doble cambio Josep al final del partido que mete a Fran García y mete a Rodrigo y deja calentando a esos dos jugadores que son la ilusión de la gente que están viendo al Barça con jóvenes chavales que se están partiendo la cara y están arriba que presionan más ordenanza el Real Madrid es una ruina el Real Madrid presionando es bueno yo voy a correr aquí al portero y si llego y la salvo bien no me di cuenta de que durante 10 veces voy a presionar al portero y dejo siempre un hombre libre siempre todas bueno ya Ancelotti tiene que reaccionar evidentemente y luego hay una pasividad de los jugadores a nivel individual que esa ya no es culpa de Ancelotti Ancelotti los ha tratado muy bien los ha cuidado muy bien y los ha mejorado a todos los ha mejorado a todos como vino Cagabenga mejoró a todos los mejoró a todos mejoró la temporada pasada los ha hecho mejores y la temporada anterior también y la de hace 3 cuando gana la la primera jornada echan cara a los jugadores la falta de intensidad Ancelotti da palos a los jugadores en la jornada 2 a cuidarles la temporada pasada sí sí pero es que está viendo que eso está pasando y eso se lo están haciendo también a él porque ellos no están dando nivel tampoco porque cuando tú pierdes el balón el que tiene que correr a la transición como decía antes Javi es el futbolista y el entrenador poco puede hacer haces cambios es verdad que hay jugadores que parecen intocables y eso es un problema para Ancelotti porque cuando tú ya estás dando siempre señales hacia los mismos cambios y dejas a los mismos jugadores siempre el futbolista de al lado se enfada el futbolista se enfada porque si yo voy a correr y me vas a acabar quitando igual y Vinicius o Bellingham o Mbappé hagan lo que hagan van a seguir jugando entonces aquí ya se empieza a desajustar y entonces empieza el problema más grave que hay en un equipo ¿cuál? problema de vestuario y yo creo sinceramente que en Real Madrid hay un problema en el vestuario hay un problema de Egos en el vestuario está partido el vestuario totalmente los que juegan hagan lo que hagan y los que no juegan hagan lo que hagan Robert ha dicho ahora una cosa que es clave sale Rodrigo y Vinicius acepta de buen grado irse por dentro sin ningún problema y ha acabado Mbappé en la derecha en la derecha brillando más que por dentro porque todo lo que sea perfilarle a la banda es liberarle porque tiene espacio porque tiene metros porque es el mejor en eso y ahí es donde tienes que darle a Mbappé por eso yo cuando digo cuando esté Mbappé y estén los dos de arriba va a haber un problema hay un problema y hay un problema que luego se genera además porque no se les llega porque Mbappé te tira de Márquez jugar en Madrid y organizar y tal era Modric que quiere pero no puede ya quiere pero no puede estáis dando muchas vueltas y Robert habla de Lucas se habla de Chouameni Marsal habla de Mbappé es un poema general es un poema general que Ancelotti tiene detectado desde que vuelve de las vacaciones prácticamente por eso en la jornada 1 en la jornada 2 en la jornada 3 en la jornada 4 lanza mensajes públicamente internamente y habla con los jugadores y en los descansos y hay charlas y espabilas y así no podemos seguir y hace dos semanas Modric entra en el vestuario y da un toque de atención frente al Dortmund en Lille es Carvajal el que pega un golpe encima de la mesa en el vestuario y dice señores así no podemos seguir y hay un poema de ambición hay un poema de hambre Ancelotti ha probado el 4-3-3 el 4-4-2 el 3-5-2 el 4-2-3-1 y no le funciona nada porque hay una falta de solidaridad importante en el equipo muy importante no es un equipo que ahora mismo sea un equipo y decía en una entrevista de Edu Aguirre decía Benzema Moritz es líder pero sin jugar es menos líder claro y no está Carvajal y no está Carvajal que ahora aunque está en el vestuario en el día a día no están los partidos Benzema y Moritz son los líderes entonces al final hay una serie de situaciones cuando Valverde tiene que ser el 5 y no es el 5 porque Chua Mení yo creo que ya ha agotado todo el crédito ¿y eso de culpa de quién es entonces? no, por eso digo pero por eso digo yo mi titular antes mi titular Javi antes lo has escuchado es que a Ancelotti se le ha caído el equipo esa es la realidad a Ancelotti se le ha caído el equipo porque ha probado cuatro sistemas diferentes ha probado a una pareja de centrocampistas que no le funciona ha probado en rombo ha probado en doble pivote y no le funciona nada ¿y por qué no le funciona nada Javi? porque el equipo no está comprometido el equipo no está comprometido y el equipo no está comprometido porque acaba de decir porque él mismo acaba de decir que el año pasado tampoco corría ni se ganaba con lo cual eso no tengo que comprar no, el año pasado claro, el compromiso si estamos hablando de correr hay falta de humildad el equipo es el mismo del año pasado con el mejor jugador del mundo o sea, no creo que se les haya olvidado correr o colocarse un poco más a la izquierda un poco más a la derecha yo creo que el entrenador es necesario cuando hay unas semifinales de Champions y juegas contra Guardiola ok, ahí hay dos movimientos que tienes que estudiarlos bien contra estos equipos con los jugadores que hay con que den el 80% tienen que ganar no pero yo estoy cansado de las estrellitas del Madrid que se creen que por ser estrellitas del Madrid ya llegará el gol ¿sabes? es una cuestión de estar concentrado no correr ya sabemos que si te tiran un desmarque a los 50 metros tienes que correr vale, no digo que no corran hay que estar metido en el partido hay que estar concentrado si te pasa uno por al lado tu cerebro tiene que dar la señal de tengo hambre y tengo que ir y eso no está pasando en los jugadores no creo que a los jugadores se les haya olvidado estar compactos ¿de verdad se le ha olvidado a Rudiger adelantar la línea 15 metros? si es algo que todos vemos si son jugadores que llevan jugando al fútbol toda la vida o sea los conceptos en los que están faltando son tan básicos que no me creo que Ancelotti no se lo diga no me creo que el mejor el mejor entrenador de la historia no le diga a estos jugadores como tienen que presionar o que estén más juntos o que estén más compactos no me creo que Ancelotti se le haya olvidado entrenar no es así es una cuestión de que este equipo Josep ha perdido el hambre ha perdido el hambre este equipo necesita tocar fondo otra vez para tener el orgullo tocado para despertar y para morder porque no hay líderes más más porque no hay líderes ni dentro ni fuera del campo entonces es una situación tan desesperante que digo los jugadores están dejando tirados Ancelotti Ancelotti que tantas veces ha defendido a los jugadores absolutamente todos están dejando a los jugadores tirados Ancelotti es la sensación que tengo porque lo vimos contra el Dortmund en el descanso en el último partido de Champions el Madrid pierde 0-2 y en cuanto empiezan a correr y empiezan a espabilar pues sale sale el Dortmund estaba muerto ¿sabes? el quejado ahí perdona que el Dortmund estaba muerto yo entiendo lo que quieres decir me refiero que haya Ancelotti que haya Ancelotti que tiene que hacer Ancelotti con el mejor jugador del mundo y sin cross tanto cambia un equipo es que Ancelotti ha cogido a Brasil y no le funciona porque hay 11 tíos nuevos es el mismo pero creo que Ancelotti tiene que dar un golpe en la mesa a nivel táctico decir que por ejemplo ¿cuál? lo estamos diciendo aquí y no porque haya perdido los partidos pero ¿cuál es el golpe táctico? Chouameni aprieta más ¿de verdad? ¿no lo ha dicho? ¿crees que no lo ha dicho? has dicho una cosa no pero es que a lo mejor Chouameni por mucho que te guste no tiene que jugar ahí porque no Chouameni me da igual el equipo es un equipo que está moviéndose en 70 metros Javi pues entonces me estás diciendo de verdad que Ancelotti que Ancelotti tiene que decir oye chicos estad un poquito más juntos igual que estabais el año pasado y el equipo y el equipo está notando el equipo está notando eso está notando eso está notando eso y el año pasado el Real Madrid demostró esa mala planificación que tiene el Real Madrid que ha ganado 6 Champions en 10 años con una planificación nefasta nefasta con esa mala planificación el Real Madrid tiene a Militao que como bien ha contado Robert va a empezar a jugar algún partido lateral derecho porque ya ha jugado con Brasil y ha jugado con el Oporto y en el mercado y en el mercado si ofrece algo interesante interesante porque para tirar para tirar de chequera siempre existe hipotecarte hay que ser inteligente y el Real Madrid el año pasado no se hipoteca igual al año pasado no se hipoteca pero como tú tenías la bola de que acabo con lo de la planificación es que el Real Madrid tenga un filial del nivel que tiene este año por ejemplo eso no me parece normal pero empezamos a hablar de eso que tiene el equipo para subir empezó la temporada decíamos que el Madrid tenía una mala plantilla a ti tampoco Fran perdón el año pasado no quería a Bellingham y estaría algunos sí que decíamos es verdad no quería a Bellingham algunos sí que decíamos que el Madrid que ha ganado tanto en los últimos años algunos sí que decíamos que tenía dos jugones como Kroos y Modric y ahora tiene medio porque no le han buscado un sustituto a Modric un relevo que no lo pone en la casa no es que qué jugón hay en el centro del campo Arda Guller Arda Guller Arda Guller ¿por qué no prueba Arda Guller? no porque no es un constructor para jugar el partido porque no tiene la necesidad que el Barça ha tenido para poner a Chavales porque seguramente le cuesta a Ancelotti hacer cambios que como decía Morales el Berrabeu reclama es verdad que la gente reclama la gente quiere ver a Hendrik que sale y mete un gol tienes delantero ver a portería pero también Arda Guller sale y el Berrabeu se pone en pie pero el entrenador no se los cree no el Berrabeu la gente va al Berrabeu y se aburre el entrenador no se los cree siempre lo mismo no me digáis que no falta que el Madrid no va no va no va no está físicamente mal defiende mal ataca peor ataca peor y estoy francamente preocupado y si el año pasado decíamos que cuando un entrenador tiene a todos los jugadores peor de lo que son señalábamos a Xavi Hernández es que ahora siguiendo ese mismo argumento ese mismo argumentario no podemos desviar la atención de Carlo Ancelotti es que si el año pasado decíamos y era verdad y era cierto y con un solo movimiento el Barça pasa de un entrenador a otro y resulta que Flick tiene a todos los jugadores mucho mejor que los tenía el año pasado Xavi Hernández ahora inevitablemente la gente yo entiendo que señale a a Carlo Ancelotti que además nos lleva prometiendo desde hace dos meses y medio que ha dado con la clave y a la vista está que no que no ha dado con la clave pero lo que está tocando es como el piloto de avión que no sabe pilotar y toca todos los botones a ver si le funciona a alguno yo creo que el Madrid es ahora mismo un avión absolutamente desnortado que no sabemos dónde va a aterrizar y la única lectura positiva que puedo hacer de todo esto es que yo creo interpreto hombre el sábado viene Osasuna que es un equipo difícil que hemos tocado suelo yo creo que hemos tocado suelo pero realmente tienen que plantearse muchas cosas y luego en fin yo entiendo su conservadurismo pero hay futbolistas que van a se van a marchitar ahí yo creo que van a terminar diciendo y yo para qué he venido aquí yo para qué soy bueno yo es decir yo es un poco desesperante porque es verdad que no tenemos a Toni Kroos Luka Modric tiene 40 años pero hay jugadores que pueden pueden un poco a mí me ha sorprendido hoy por ejemplo que metiera a Dani Cebaños que es un jugador al que no le da continuidad y que es lo más parecido que tiene a eso que está buscando creo yo creo yo guarda Guller Hendrik chico dale 10 minutos 15 minutos que se airee un poco que le vea la gente del Bernabéu no sé igual suena la flauta y resulta que Hendrik se le caen los goles y empieza a ganarnos los partidos él porque evidentemente con lo que hay ahora no da y sobre todo esto sobrevuela creo un pecado del cual me acuso yo el primero que creo que hemos cometido entre todos un pecado de soberbia hoy al fútbol profesional no se gana sin bajarse del autobús no se gana sin bajarse del autobús y si defienden solo 9 o defienden 8 no vamos a no vamos bien yo pensaba que después del 0-4 del Barça nada ninguna cosa me podía tener más fastidiado ni más jorobado ni más deprimido ni más amargado los 10 me ha dolido mucho más que lo del Barça fíjate porque yo como soy un ingenuo y un soñador y y me muevo por emociones digo se han tirado 10 días desde el 0-4 van a salir con el cuchillo en la boca van a demostrar el hambre que tienen por darle la vuelta a esto van a demostrar que lo del Día el Barça fue un accidente van a demostrar que esto es el Madrid que esto es el Berrabeo que esto nos pasa una vez pero una más chicos vamos a darle al Berrabeo una alegría vamos a la afición de una alegría que hay todo el mundo entero que el 0-4 que si Mbappé llega a meterlas y tal y no sé qué tampoco es buena suerte que somos el Madrid hombre que es el Milán que está séptimo en la Liga Italiana vamos a mostrar quiénes somos vamos ni una disputa cada balón vamos mordemos es que se van a ver agobiados Morata va a acabar pidiendo el cambio aficionado de no tocar una pelota parecía el Milán de Saki nos cogían en la presión se la llevaban tranquilamente y plácidamente pierde un balón Chouameni en el segundo gol y se quedan todos mirados Vinicio se queda mirando Chouameni no vuelve desesperado vuelve desesperado hazte un tackling tírate a por la pelota para recuperar tu error que venimos a un 0-4 pero qué os pasa qué os pasa no es populismo es que el Madrid que a mí me ha enamorado como a todos hace cinco meses y cuatro días tocamos el cielo en Wembley que lo vieron mis ojos fue un equipo que iban todos a una comprometidos parecían chavales de 20 años todos con la ilusión que jugaban todos ayudándose solidariamente como hicieron en Etihad la mejor defensa que he visto de un equipo durante 120 minutos sin una sola fisura todos ayudándose qué os pasa tíos te cago en la leche quereros a vosotros mismos que sí que el entrenador puede mejorar cosas que Echelotti debería ya pegar un puñetazo en la mesa y Hendrik y Guller titulares y si alguna va que se agratira el banquillo que vaya porque vean que esto es el Madrid no nos pueden meter siete goles en el Bernabeu en una semana y que no tenga consecuencias y el entrenador es el Firo que lo sabe porque Echelotti es un tío que ama este escudo aunque es del Minas pero es hecho madridista y él sabe que esto el Madrid no lo puede hacer dos días y dos en el Bernabeu dos cornedas de tantas trayectorias en una semana no yo quería vivir un Madrid orgulloso un Madrid con rabia con rabia con rabia y me he visto Madrid bueno es que ha fallado que le ha sacado a Mbappé y por cierto Kylian mete alguna que ya sé que eres muy bueno pero muy bueno para los titulares de los currículum currículum Kylian Mbappé buenísimo posible y mejor jugar del mundo coño que lo quiero ver yo porque sé que eres tan bueno pate el Barça tres mano a mano al portero hoy Mbappé Mbappé parecía Courtois redirido coño antes el PSG la ponías en la cuadra o pega el palo no tires para que el portero te la saque que no es tan difícil Kylian que sabemos que era muy bueno pero te queríamos para estos días yo no quiero Mbappé para que meta tres con los Asuna le quería con el Barça le quería con el Milan para la grande noche del Bernabeu para que su magia fuera la nuestra y estoy dolido triste pero también te digo al Madrid no hay que darle por muerto nunca pero hay que dar un puñetazo a la mesa y a Ancelotti lo tiene que dar y este equipo no podrá mostrar esta imagen indolente y que parezca que no pasa nada si pasa el equipo a partir de ahora tiene que salir pero como si fuera la final de la Champions a morder y a jugar bien al fútbol porque tienen fútbol o es que no tienen fútbol no tienen fútbol Camavinga no tienen Madrid no tienen Valverde dejarlos de historias dejarlos de mensajes dejarlos de redes sociales vamos unirnos que la familia se está rompiendo que lo noto hasta las redes sociales lo estamos viendo que el Mariano era una roca el año pasado nada le alteraba se lesionaba Courtois se lesionaba Lava se lesionaba Militao y juegan más unidos todavía y eran caídos por desgracia Carvajal que es una baja durísima y para algunos partidos se ha quedado Courtois pues el equipo tiene que unirse igual vamos a demostrar lo que es el Real Madrid que este equipo ha ganado todo hace 5 meses y 4 días había ganado todo y era la envidia del fútbol mundial por la imagen que daba de equipo grande solidario y competitivo y no podemos arrastrar nuestro orgullo y nuestro prestigio a rebantarse el sábado contra Osasuna y que cambien el chip leches de una esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós ¡Suscríbete!